Deslizamientos en Barú y en la zona de Saabegre la semana anterior fueron los primeros indicios de que las lluvias podrían causar problemas en nuestra zona durante estos dos meses de época lluviosa. Es por eso que la sede de la Comisión Nacional de Emergencias en Pérez Celedón ya toma previsiones para entrar en acción en el caso de que las afectaciones por lluvias se presenten. Estamos habilitando los albergues. Segundo, ya tenemos en la bodega algunas espumas y algunas cobijas para eso y lo único que no tenemos son diarios porque la Comisión no manda diarios hasta que no se dé la emergencia. Esas son las preparaciones que nosotros. Hacer un inventario de recursos, la municipalidad, con cuánta maquinaria cuenta, el MOP, cuánta maquinaria tendría disponible, el CONAVI, etcétera, etcétera. En eso es que nosotros nos estamos preparando. Ya nosotros terminamos hace unos días el plan cantonal de emergencias ya actualizado. Una de las zonas que ya tuvo afectación es Saabegre y podría complicarse aún más si los aguaceros tan fuertes se repiten como en los últimos días. ¿Qué han habido en estos días? Han sido lluvias muy fuertes y ya han ocasionado algunos problemas, no tal vez muy grandes, pero sí han ocasionado problemas. Una zona que siempre, todos los años, se ha visto afectada es la zona del Río Nuevo. Todo lo que es el Llano de Saabegre y el Brujo de Saabegre, en estos momentos ellos tienen problemas de paso porque el jueves, con la lluvia fuerte del jueves, se creyeron las quebradas. Entonces lo que hacen es lavar los pasos que hacen los vecinos para que bajar los carros y cruzar por la quebrada. Todo eso, ¿verdad?, lo lavó. Entonces estamos en problemas en esa zona. La zona sur en los últimos años se libró de golpes fuertes por parte de la naturaleza. Por eso, con la cantidad de lluvias que cayeron y faltando lo más fuerte del invierno, es fácil imaginar que algunos ríos podrían ocasionar problemas, así como sectores que son propensos a deslizamientos. Puede ser un año duro máximo que nosotros tenemos de deficiencias de agua. Se sabe que los inviernos anteriores han sido muy averanados. Entonces entiendo, ¿verdad?, hasta donde tengo conocimiento, que ya está entrando a afectar mucho lo que es el fenómeno de la niña, que es lluvia y lluvias fuertes. Entonces siento que sí podemos tener algún tipo de afectación. Dios quiera que no. La Comisión Nacional de Emergencias espera que la gente esté vigilante si vive cerca de algún río.